Estimados estudiantes, le damos la cordial bienvenida al curso-taller Elementos del Marketing Estratégico, unidad número 1, el Marketing en el Nuevo Milenio. Estimados estudiantes, en esta unidad número 1, se abordarán los siguientes temas, Marketing Moderno y Tendencias, los Mercados Globales, Marketing Orientado a Crear Valor al Cliente, la Planificación Estratégica, el Plan de Marketing, la Consultoría en la Gestión Comercial y de Marketing. Marketing. Objetivo, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de discriminar la importancia del Marketing en la Planificación Estratégica Corporativa. Marketing. Este término es muy importante en los negocios hoy en día, ¿verdad? El Marketing realmente se ha vuelto de vital importancia en las organizaciones. ¿Para qué? Para poder identificar, en principio, al público objetivo y poder lograr, a través de la propuesta de valor que tiene la compañía con sus marcas, sus productos, satisfacer las necesidades de los consumidores. Cotter y Armstrong presentan un concepto interesante que nos dice que el Marketing es la administración redituable de las relaciones con los clientes, mediante el cual las compañías crean valor. Entonces, acá es importante señalar de que la relación con los clientes es clave. Es por eso que las empresas generan una propuesta de valor, no solamente como producto, sino también desde el punto de vista del servicio. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas relaciones estrechas con ellos, con los consumidores, las empresas reciben a cambio valor de los clientes. Entonces, ¿qué queremos lograr con los clientes? Su lealtad. Es por eso que las compañías, a través de un proceso de marketing, se encarga de investigar las necesidades del consumidor para crear valores hacia ellos, a través de la propuesta de los productos, que son un conjunto de atributos y beneficios que satisfacen las necesidades de los consumidores. Mercados globales, un tema muy importante hoy en día, a través de la globalización de los mercados, vemos que muchas compañías peruanas se están internacionalizando, que quiere decir que las marcas están ingresando a otros mercados, a otros países. Un gran ejemplo es la compañía Gper, es la primera empresa internacional del Perú. Es por ello que aquí se genera, diríamos, en los mercados globales, un tema que es importante. Es el tema de la competitividad, en donde las empresas, correcto, ofrecen productos y servicios, pero tomando en consideración factores del entorno que influyen directamente, correcto, diríamos, en este mundo de la competitividad de los productos, de las marcas. Es por ello que las empresas deben de conocer su mercado, tanto factores políticos legales, conocer, es cómo va el mercado en cuanto se refiere a tendencia económica, los factores sociales, es importante, el tema cultural, los estilos de vida, el avance de la tecnología, los cambios ambientales, todo eso se tiene que investigar para que las empresas puedan dirigir sus productos, su propuesta de valor, al público objetivo que lo necesita. La propuesta de valor, un tema muy importante para las compañías y empresas fabricantes de bienes y servicios. ¿Por qué es importante la propuesta de valor? Porque va a permitir cubrir las expectativas del consumidor. Es un conjunto de atributos y beneficios que se entrega al consumidor. Es la generación de valor hacia el cliente. Y esta propuesta de valor, según Advenio, puede estar comprendido en estos elementos. El precio, la novedad, la calidad que es vital en un producto, productos por conveniencia. Muchas marcas generan estatus, generan realmente un nivel de elevar la imagen de un consumidor. Tenemos marcas de automóviles, de prendas de vestir, de tecnología, de productos de calzados, etc. El desempeño también es importante de un producto. La reducción de riesgos, la reducción de los costes, el diseño innovador, que marca la diferencia frente a otros productos que existen en el mercado. La customatización, esto quiere decir cómo el producto se adapta a las necesidades del consumidor. Entonces, la propuesta de valor es de vital importancia para las marcas, para los empresarios, pero tiene que estar alineado al público objetivo, al target que deseamos satisfacer. Este tema es interesante, puesto que va a permitir analizar cómo las compañías y empresas hacen esfuerzos notables para que el cliente, en principio, no solamente compre una vez a la compañía, sino pueda comprar varias veces. Por eso nos dice que el valor de todas las compras que el cliente realiza durante toda una vida. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías como objetivo fundamental de marketing es lograr que el cliente incremente su frecuencia de compra. Quiere decir que el cliente no solamente comprará hoy, que quiere decir en el corto plazo, sino pensar que ese cliente va a comprar durante toda su vida. Y no solamente el cliente, su entorno que lo rodea, la familia, los amigos, que es muy importante. El segundo punto es conservar un cliente, dice que es cinco veces más barato que conseguir uno nuevo. Primero, aquí hablamos de una estrategia de retención de clientes, una estrategia de fidelización de clientes. Lo que tengo que hacer como compañía, como empresario es, primero, antes de captar un nuevo cliente, es retener al cliente actual, fidelizarlo, generar su lealtad, generar relaciones redituales que generan valor, tanto de la empresa, como del consumidor, como del cliente hacia el negocio. ¿Los clientes leales invierten más en la compra de sus productos? Evidentemente. Entonces, ese es un nivel de posición competitiva que tenemos que lograr frente a otras empresas. Que el cliente sea leal, que invierta en nuestro negocio. ¿Perder un cliente significa perder todo el flujo de compras que haría un cliente durante toda su vida? Pues sí. ¿Qué pasaría si perdemos un cliente? El cliente que nos compraba semanalmente, ahora ya no lo va a poder hacer. Imagínense si esto lo sumamos no solamente por semanas, por meses, por años. Por eso es vital la importancia que aquí no solamente la propuesta de valor esté en el producto tangible, sino también el componente del servicio, de la calidad de atención que debemos de generar, desmerarnos para que el cliente esté realmente contento, fidelizado y satisfecho. El modelo del proceso del marketing. Como todos sabemos, las compañías y empresas tienen un objetivo importante que es la generación de rentabilidad, el tener ganancias, el tener utilidades. Pero eso va a depender de que estén bien claros los objetivos de marketing, que es cómo incrementamos nuestra participación en mercado, cómo elevamos nuestras ventas, cómo fidelizamos a nuestros consumidores o tal vez cómo incrementamos la frecuencia de compra del consumidor en un segmento de mercado. Pero para cumplir ello, Armstrong y Cotter nos dicen que este proceso involucra la creación de valor para el cliente y el establecimiento de relaciones con el consumidor. Y para ello hay un proceso, hay una serie de etapas que tenemos que analizar, que tenemos que investigar, que tenemos que proponer. Hablamos de la planificación. Por eso el punto de partida de este proceso de marketing viene a ser entender el mercado, las necesidades y deseos de los consumidores. A través de la investigación de mercados, a través de la inteligencia de mercados, podemos nosotros analizar y evaluar el comportamiento de los consumidores en un mercado objetivo. Conociendo las necesidades, conociendo los deseos de ese consumidor, conociendo en sí a qué consumidor le voy a vender. Acá va un tema de análisis, que es el comportamiento del consumidor. Una vez teniendo eso, yo tengo claro qué es lo que el mercado va a necesitar. Y para ello propongo mis objetivos y diseño las estrategias claves que me permitan impulsar, diríamos, este marketing orientado al cliente. Entonces hablamos de las estrategias, por ejemplo, de las 4 P's del marketing mix, producto, precio, promoción y plaza. Hablamos de las estrategias de posicionamiento, cómo llegamos a la mente del consumidor objetivo. Cómo segmentamos nuestro mercado. Cómo adaptamos nuestros productos a los segmentos de mercado. Para luego, posteriormente, trabajar en temas ya de programas de marketing. Que se entregue, como dice acá, elaborar un programa de marketing que entregue valor superior al consumidor. Una vez que tenemos las estrategias, las acciones, las tácticas de marketing, hay que cronogramar, hay que programar. Y para ello hay que ejecutar lo que se programa, lo que se propone. Después, posteriormente, tenemos que establecer relaciones redituales y lograr la satisfacción del cliente. No solamente es vender un producto, sino que tenemos que generar estas relaciones redituales que generen valor importante hacia el consumidor. Y como paso final, tenemos una respuesta, que es obtener a cambio el valor de los clientes. El cliente va a comprar el producto. Va a entregar, diríamos, va a pagar un precio por nuestro producto. Pero además, este cliente, ¿qué cosa va a generar en esta compañía? Va a generar que este cliente sea leal. Se convierte en un cliente leal, en un socio estratégico que no te cobre, pero sí pueda recomendarte a otras, a otros consumidores que cumplen el producto. Por eso, captar un valor de los clientes y obtener utilidades y calidad para los clientes. Entonces, ese es el principio. Una filosofía, diríamos, de ganar, ganar. Gana el consumidor y también gana la empresa, incrementando sus ganancias, sus utilidades. La planificación. Este tema es de vital importancia para cumplir los objetivos y metas en una organización. Se dice que la planificación es una guía, es un camino, es la hoja de ruta que toda compañía debe tener para lograr su visión a futuro. Por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del marketing, podemos, de alguna manera, encontrar dos puntos claves acá. La diferencia entre una planificación estratégica y la diferencia frente al plan de marketing. La planificación estratégica es mucho más corporativa, abarca todas las áreas de la organización, mientras que el plan de marketing es de aspecto funcional y abarca específicamente a la función del marketing. Los procesos o pasos de una planificación, como visualizamos en esta presentación, es primero el análisis de la situación, ¿correcto? Virar el entorno, básicamente, del mercado, los factores del macroentorno, el análisis político, económico, social, tecnológico y ambiental, como también hay que ver el análisis de la parte de las incongruencias de deporte, que viene a ser el microentorno. En el diagnóstico, ustedes saben, se determinan las fortalezas y las debilidades, pero desde el punto de vista de la planificación estratégica, abarcamos todas las áreas. Hay metodologías como el MoFit, que tenemos que evaluar la parte administrativa, la parte de marketing, la parte de las operaciones, la tecnología, la informática, los recursos humanos, que son claves para que la empresa pueda emprender. Plantear los objetivos corporativos, estrategias más corporativas, los planes de acción, presupuestos, y lógicamente, el nivel de los balances y la cuenta de explotación previsionales. Pero la diferencia frente al plan de marketing es que el plan de marketing tiene este proceso, pero ya evalúa específicamente el mercado, la análisis situacional del comportamiento del mercado, que también es importante el análisis de los factores del macroentorno. Claro que sí, los factores políticos que decíamos, económicos, por ejemplo, los factores socioculturales, el avance tecnológico, pero aquí ya plantea objetivos específicamente de marketing, de lo que se llama un objetivo corporativo, ¿correcto? Aquí ya vamos a enfocar específicamente en objetivos calzados en temas de marketing, que estamos hablando de incrementar las ventas, participación del mercado, fidelizar a los clientes, y las estrategias no van a ser cooperativas. En ese caso de marketing, ya son estrategias puntuales, como estrategia de cartera de productos, por ejemplo, estrategias de segmentación, de posicionamiento, las cuatro P's del marketing mix, producto, precio, promoción y plaza, aterrizamos en plan táctico, o lo que son planes de acciones, presupuestos, y lógicamente evaluamos, diríamos, si el plan de marketing que se está desarrollando generará en el tiempo adecuado flujo de ingresos, que nos permita, pues, a través de la proyección de las ventas, lograr, diríamos, esa cuota de mercado en la cual nos hemos propuesto. Entonces, el plan estratégico es corporativo, y el plan de marketing específico es mucho más funcional. La consultoría en la gestión comercial y marketing moderno. Este capítulo es muy importante para los jóvenes estudiantes, para los emprendedores, puesto de que nosotros estamos aprendiendo marketing, y la forma de aplicar todos los conocimientos de una forma práctica, bajo una metodología, es pensar, diríamos, en un proceso de consultoría. Por eso en la presentación nos dice que la consultoría es un proceso que comprende un conjunto de acciones para dar solución a diversos problemas en la gestión comercial y de marketing. Cuando hablamos de consultoría, hablamos del punto de vista de cómo el profesional resuelve los problemas de una empresa, cómo propone la solución, diríamos, de los diversos problemas que se pueden dar. Específicamente en marketing, vemos que hay muchas dificultades en la compañía. Las compañías no pueden vender adecuadamente sus productos, las compañías no desarrollan investigación de mercado, no conocen a sus consumidores, tienen debilidades respecto al producto, no satisfacen las necesidades del consumidor. Entonces, básicamente la consultoría en la solución de los problemas de las compañías es desarrollar actividades que se relacionen con el mercado, actividades como la investigación que hemos indicado, la gestión de las ventas, la publicidad y promoción, la innovación en nuevos productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Un profesional, si quiere aplicar sus conocimientos y quiere dar solución a los problemas de las empresas en temas de marketing, debe de conocer la metodología correcta de cómo se hace consultoría en la gestión comercial. Y uno de los aspectos fundamentales para terminar viene a ser, por ejemplo, una consultoría en cómo elaborar un plan de marketing. Sería el punto de partida porque de un plan de marketing se puede depender muchos planes que son las estrategias, como las estrategias orientadas al producto, orientadas al precio, a la comunicación, como también al tema de los canales de distribución. Por eso la consultoría en la gestión comercial y el marketing moderno es clave e importante considerar en este curso para los jóvenes estudiantes. Referencias bibliográficas. Bueno, aquí podemos encontrar una variedad de libros y de textos por varios autores ya conocidos que van a ayudar a que el curso sea mejor comprendido. Tenemos a Kotler, tenemos a, bueno, Kotler y Armstrong. Este libro es de María Sáenz de Vicuña, el plan de marketing en la práctica, es bastante bueno. Vicente Ambrosio Salazar presenta un libro interesante, el plan de marketing paso a paso, bastante aplicativo, se lo puedo recomendar. Y también tenemos a Kering Hadley y Rudelio sobre el marketing en sí, que van a ayudar también a entender los conceptos básicamente de marketing y cómo desarrollamos propuestas. Entonces, recomendación de esta bibliografía como libros base, diríamos, para poder entender mejor el marketing moderno en estos tiempos. Gracias. 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 Gracias por ver el video